Tanta sangre de la madre, personas inocentes, adolescentes de 15 años, una señorita de 17 años, un biólogo culminando su carrera de medicina, Marco Antonio Semillán, quien es mi hermano, y tantas otras personas que les quitaron la vida de una forma tan cruel, tan injusta. Quiero ceder la palabra a Raúl Semillán, que es el hermano de Marco Antonio. Muchísimas gracias, secretaria general, Añez Callamard. He escuchado dando a conocer el informe, me retrocedió en el tiempo. Bueno, recordé ese 7 de diciembre, en donde la vida o la historia de nuestro país cambió, un 10 de diciembre, donde empezó la masacre en el Perú, continuando con el 15, donde se intensificaba un poquito más, y donde nosotros en ese momento, desde donde vivimos, pudimos visualizar cómo se iba derramando la sangre en otros lugares, en otras regiones. Pero pasó unos días y nos tocó vivir a nosotros. Llegó ese 9 de enero, donde nosotros en carne propia lo hemos vivido. No era una escena de una película, era real, tan real, y hasta el momento, uno lo puede visualizar en la cabeza, lo puede ver. Tanta sangre de la madre, como mencionaba la secretaria, personas inocentes, adolescentes de 15 años, una señorita de 17 años, un biólogo, culminando su carrera de medicina, Marco Antonio Semillán, quien es mi hermano, y tantas otras personas que les quitaron la vida de una forma tan cruel, tan injusta. Y luego acusándolos de vándalos, de terroristas, estigmatizando a nuestros pueblos andinos. Tal vez por el hecho de que tengamos otro color de piel. Pero somos humanos, tenemos corazón, nosotros sentimos, tal como ustedes sienten. Y eso es lo que nos duele, esa discriminación, que no sé, ya sea el día de hoy, lo seguimos viviendo. Ya no nos atacan de manera física, con armas, pero sí, verbalmente. Buscan la manera de destruirnos. Porque lo último que hicieron desde el gobierno y sus instituciones es llevar nuestras cadenas de investigación aquí a la ciudad de Lima, causándonos una gran preocupación, un dolor y una desesperación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo afrontamos este camino de justicia? ¿Quién nos podrá ayudar a que nosotros nos podamos movilizar y brindar nuestros testimonios aquí? Y no solo pasa con Puno, Julián. Ya lo han hecho con Ayacruz. Ya lo han hecho con Andabuelas. Lo que quisiera que se lleve en el mundo esta voz mía, es representación de mis hermanos de Julián, que pare y cese este maltrato hacia nosotros. Queremos vivir, queremos tener paz en nuestro corazón. Queremos ser personas como éramos al principio. Sentimos que nuestras fuerzas se van día a día, minuto a minuto. No sabemos cuándo termina esto. Por eso, mil gracias. La secretaria Añezca, llamada a la doctora Marina Navarro, por permitirnos estar aquí y darnos esa oportunidad de expresar lo que tenemos en nuestro corazón. Permitirnos expresar lo que nosotros estamos sintiendo, estamos viviendo hasta este momento. Pasaron tantos meses, pero ahí estamos, aún con el dolor, como si fuera el día de ayer. Solo quería decirles eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.